Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en youtube rituales, curaciones y secretos mágicos recordarles que tengo rituales de magia y ambos firmo en youtube estos dos canales rituales, curaciones y secretos mágicos y rituales de magia firmo como Luis A y tengo otros rituales de magia blanca para ti y firmo como Sindra Dark recordarles que te pido por favor que te suscribas a Detalles, Flores y Sabores, un canal familiar ese es el pago que tú me puedes hacer si todo esto te va bien, porque estamos necesitando muchas visitas porque por esto del coronavirus youtube dice que la publicidad no está, no hay publicidad pero yo veo mis videos con mucha publicidad, tengo sobre la mesa tres velas blancas, solo te voy a pedir que uses una miren como se agita esta, mientras esta está calmada y esta está calmada, miren como oscila te voy a pedir azúcar, un plato blanco redondo o algún material de cerámica pero que sea redondo, no plástico ni metal tengo tres hilos, rojo, azul y blanco porque te voy a enseñar los tres secretos para traer al ser amado para traer al ser amado con los nudos tres, el secreto de los tres nudos de hilos a ver, la gente no entiende que uno está ahí está ahora que es la una y cuarto no está disponible para nadie pero miren, vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí me desconcentra que la gente que tenga un teléfono lo utilice a cualquier hora bien, vamos a traer al ser amado, amarrarlo a nosotros con tres pedazos de hilo, hilo rojo e hilo blanco miren, encima que no les contesto, encima escriben letra por letra hilo rojo, hilo blanco e hilo azul a ver, donde está el hilo azul aquí estabas, por qué no te dejaste ver, hilito miren miren, voy a acercar el plato para que vean que hay tres colores de hilo azul, blanco y rojo vamos a coger una cantidad miren, no es muy larga no llega ni a mi codo y lo vas a dejar en el centro porque lo vas a endulzar con un poco de azúcar encima del hilo un poco de azúcar y así va a quedar el trabajo ahí están los tres hilos, blanco, azul y rojo endulzados el rojo es de la pasión, del amor el azul es el de la paciencia, sabiduría y el blanco es de la paz, de la armonía y de la tranquilidad vamos a coger un poco de azúcar del plato y todo de punta a punta vamos a ir endulzando nuestros tres hilos de punta a punta nuestros tres hilos y ahora lo que vas a hacer es humedecer las dos yemas de tus dedos las dos yemas de tus dedos índice, índice los que señalas, mira índice de aquí, índice de aquí el que está al lado del dedo gordo lo vas a humedecer con tu saliva y ese poco de saliva lo vas a pasar de mitad a mitad han visto que yo he cogido la mitad me he llevado los dedos índices a la lengua lo he mojado de saliva y vamos a empezar a hacer los nudos vamos a hacer un nudo para que el amor florezca florezca y obviamente renazca lo vas a dejar así vamos a hacer un nudo para que este amor rompa cualquier obstáculo de impedimento que haya entre ambos y el último nudo que no haya ser humano que se cruce en el camino y se interponga en esta relación vamos a amarrar mire, esto es amarrar hay muchas formas de amarrar tú te has quedado con esta argolla que significa en el dedo anular la unión del matrimonio no les miento miren es muy fácil con que agarres el hilo lo centras coges tus dedos índices lo pasas por la saliva después de haberlo azucarado y lo pasas por todo el contorno después unes dos dedos y comienzas a hacer el primer nudo pidiendo haciendo tus decretos tus deseos tus pedidos ahora bien vamos a coger la vela mañosa esta que no para de oxilar este trabajo lo tienes que quemar con mucho cuidado de no quemarte recordar que está impregnado también de azúcar no solo está tu saliva pero tiene que ser la vela blanca la que lo queme he hecho una melconchita ahí ahí está como está en contacto con azúcar ha quedado como una como una pita este trabajo de aquí lo puedes hacer cualquier día lunes, martes, miércoles jueves, viernes, sábado y domingo cualquier día el secreto del nudo de los tres nudos en el hilo en los tres hilos tiene mucho significado porque estás cuando colocas los dos dedos estás pidiendo para una relación de unión porque termina siempre en el dedo anular ustedes vieron el dedo anular es este donde va la sortija este ay no puedo doblar los dedos creo que tengo artrosis espérense el dedo anular es este me he puesto nervioso este dedo gordo dedo índice dedo anular dedo donde va el anillo dedo medio dedo anular dedo meñique este donde van las sortijas entonces tú con esto estás llamando al amor estás asegurando estás amarrando este trabajo lo tienes que soplar aquí hay azúcar e hilo quemado que hay azúcar e hilo quemado esto lo vas a soplar fuertemente en tu ventana hacia afuera si no tienes ventana hacia la calle abres la puerta de tu casa coges tu trabajo y lo soplas para afuera para que mentalmente esotéricamente metafísicamente o como lo quieras llamar esto llegue esté él al costado o esté él en otro país o esté él en otra provincia o esté lejos de tu casa por cualquier situación estos amarres son magia blanca no hacemos daño a nadie estos trabajos son buenos son efectivos siempre y cuando tengas tranquilidad tengas paz cuando esto está trabajado con azúcar se queda como una piedra el azúcar hace un efecto de miel inmediato cuando toca cuando toca tú antes de soplarlo agita los dedos tú sabes a quién se lo has hecho a él la ella no tiene género no tiene discriminación de sexo puede hacerlo cualquiera para cualquiera pero recordar siempre con amor si estás seguro de unir algo que quieres unir algo para ti tú tienes que estar desprendido de todo prejuicio celos envidia avaricia necesidades de todo hagan esto por favor que este trabajo es efectivo pero no te olvides que si lo tienes que hacer en un plato redondo de preferencia blanco y si con una vela blanca este trabajo pues lo vamos a soplar pero vamos a cargar un poquito entre un minuto y dos minutos es lo mínimo que yo te pido y lo máximo que yo te pido agita los dedos siempre recuerda que no dejes de seguirme no dejes de seguirme por favor que aquí estamos actuando de buena fe para todos ustedes hasta pronto un minuto ¡Gracias!